Bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales, por si nos quieren empezar a seguir, como es nuestro Instagram, que es arroba la radioactiva, también nuestro perfil en Twitter, que es arroba info radioactiva, también está el canal de YouTube para que se suscriban y activen las notificaciones, lo encuentran como arroba la radioactiva y también si nos quieren sugerir el nombre de algún futuro invitado, lo pueden hacer escribiendo un mail a laradioactivaok.gmail.com Agradezco a cada uno de ustedes que se unió a esta transmisión y sin perder tanto tiempo, le voy a mandar la solicitud a nuestro invitado del día de hoy, para que se pueda unir y podemos hacer la entrevista correspondiente. Ahí está. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien ustedes? Todo bien, por suerte. Ante todo, bueno, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y bienvenido a la radioactiva. Vale, gracias a ustedes por traerme en cuenta. Así que, si me permitís, quiero hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco a preguntarte. Vale, tranquilo. Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor José María Núñez Piosic. Él es un ex jugador de rugby argentino, que ha jugado en la posición de Wynn en los Pumas, que es la selección argentina de rugby. También en Iwapuca, que es su club de Tucumán. Y obviamente que en el rugby europeo, en varios clubes, entre ellos Bristol, Castres, Bayonne y Glasgow de Escocia. Así que, José María, cuando quieras, arranco a preguntarte. Cuando vos quieras, estoy listo. Bien, la primera. ¿Qué es lo más lindo que te dejó el rugby? Porque jugaste tantos años que algo seguramente tenés que rescatar de todo esto. Sí, creo que lo más lindo fue la experiencia de jugar al máximo nivel. Tantos viajes y conocer tantos lugares, tantas culturas. Creo que eso fue buenísimo. De chiquito me fui viajando de los 18 años por el mundo. Y la verdad que sí, te nutre mucho eso. Y después los amigos que te dejó, tengo amigos en todas partes del mundo también. Así que esas partes, bueno. Y después los valores que te enseña el rugby. De chico que uno se lo incorpora de por vida. Creo que eso, como deporte, es buenísimo los valores que tienen. Por más que haya gente que quiera decir lo contrario, es mentira. Y después, por ejemplo, uno de los valores que vos llevas a tu vida en el rugby es que al árbitro nosotros no le podemos decir nada. O sea, respetamos la autoridad. Eso es, o sea, una de las tantas cosas que después la amistad, la camaradería, la solidaridad. Bueno, un montón de valores que... Y saber sobreponer esas adversidades. La verdad que es un gran deporte. Y muy, ¿cómo te digo? Para mí el deporte que más puede jugar toda la gente de todos los cuerpos. El único deporte que puede jugar es el gol, el flaco, el petizo, el alto. Todo. Entonces, de integración como integración, creo que es el deporte que más integra también. Seguro. Y justamente hablabas que decían de la cultura, ¿no? Que genera, porque jugaste en tantos lugares distintos, ¿no? Entonces, pasar de Tucumán a jugar en Inglaterra, por ejemplo, es un salto gigantesco. Otra cultura, otro idioma, ¿no? Entonces, también con lo que eso conservaba en su momento, ¿no? Porque tampoco es que te fuiste tan joven a Europa. Te fuiste a una edad que si querés para lo que es hoy en día el rugby, quizás se podría considerar hasta incluso un poco grande, ¿o no? Sí, bueno, los tiempos van cambiando, ¿no? Acordaste que yo enganché cuando arrancaba el profesionalismo. Yo me fui en el año 2000, la primera vez me fui a Francia, a Garbón. Era chico todavía. Pero bueno, era otra época que otros tiempos. Mi gente, el de Cis se había cambiado del... Se estaba haciendo fuerte el euro. En esa época el dólar valía mucho más que el euro. El de Cis se estaba haciendo profesional el rugby, se estaba armando las bases. Entonces, nosotros pasamos una época de transición, obviamente. Hoy los tiempos son otras cosas. La tecnología es otra. En mi casa, yo estaba en Francia y tenía que marcar por teléfono de línea y no hablar mucho porque era caro. Había Messenger en el chat. Hoy en día, te ponen así como estamos nosotros, con cualquier persona del mundo, en cualquier parte. No, no, todo cambió mucho. La verdad que todo cambió mucho y nosotros, yo por lo menos, sufrí mucho el desarraigo. La verdad que fue duro. Entonces, siempre te dicen, ché, ¿por qué no te volvés a Europa o a Estados Unidos? Me dicen, andate vos, le digo. Yo ya me fui. Andate vos. Sí, tú en el mío andate vos. Yo ya lo viví. Viene acá. Seguro. ¿Y te acordás quién fue la primera persona que te acercó con el mundo del rugby? No, vos sabés que no. Nosotros vivimos en el campo, que es donde estoy ahora, un pueblo que se llama La Cocha, acá en Tucumán, un pueblo del campo. Nosotros nos criamos acá con mi hermano. Tengo un hermano que se llama Lindor. Y nos criamos, que nos lleva un año y medio, él nos criamos acá en medio del campo. En la casa del campo, con las vacas, con los chanchos, con los caballos, con todo. Y de acá tenemos un tipo que era un empleado de mi papá, un empleado de mi papá que nos llevaba los sábados a la mañana al pueblo, a civilizarnos un poco, y jugábamos a la mañana al tenis, los sábados, a la tarde jugábamos al rugby, entrenamiento, los domingos a la mañana jugábamos al rugby de nuevo, el partido, y el domingo a la tarde me iba a la cancha de golf que quedaba ahí cerquita, o sea que le metí eso a eso de deporte que me gusta mucho hoy en día también. Increíble, no, no, multifacético te diría. Así es, así es. ¿Y el fútbol no te llama o pasó de verlo? Nunca me llamó el fútbol. Y acá jugábamos, mi papá en la casa del campo, atrás de nuestra casa había una cancha de fútbol, para todos los empleados, porque mi papá hacía mucho tabaco y eso necesita mucha mano de obra, entonces tenemos muchos empleados. Yo en el campo tengo cinco casas, que la gente, la buena era en otra época, ¿no? Y había partido de fútbol, imagínate, de todas las edades, de todo el mundo, de la competencia. Pero no, nunca me llamó, nunca me llamó el... me gustaba el contacto. Mira, sí, se ve. Aparte, uno que vio verte jugar, la verdad que siempre ir al frente, ir al choque, ¿no? Como se dice en el rugby, ir a tratar de superar esas barreras, la verdad que está buenísimo. Y justamente, hablando un poco de lo que es el rugby, tuviste la suerte, porque no todos, te diría, no tantos jugadores pudieron hacerlo, es el hecho de haber jugado un mundial, otro lamentablemente te lo perdiste por una lesión, viste eso que se dice medio mal, ¿no? Pero la maldita lesión que a uno lo deja fuera. Mira, quería preguntarte, ¿cómo lo ves al presente de los Pumas hoy en día? Ya que al ver que vos jugaste, desde el lado del exjugador se ve distinto, te dan ganas de decir, si yo estuviera ahí, haría tal cosa, por ejemplo. No, no, vos sabés que no, cambió mucho el rugby, cambió, cambió todo, cambió... Bueno, fue cambiando, los chicos son distintos, piensan distinto, sienten distinto, nosotros era otra forma, era mucho más pulmón, era difícil antes, hoy en día está como que está todo muy servido, antes era mucho más difícil, era toda adversidad, más para nosotros los argentinos era ir en contramano todo el tiempo, los chicos hoy en día tienen todo servido, nosotros jugamos contra los Pumas, contra los Blacks, tengo miedo de que nos metan 80, ellos juegan mano a mano ellos, ¿sabés? Todas estas cosas se fueron acortando, desde chicos se preparan físicamente, bien, nosotros yo iba al gimnasio porque el dueño del gimnasio me fiaba porque no tenía mi papá de gimnasio, bueno, era en otra época, hoy en día cambió todo, pero me alegro mucho porque los chicos se ven que disfrutan jugar en el nivel que están, los Pumas tienen una jerarquía internacional hoy en día enorme, tienen jugadores jugando en la mejor liga, bueno, pienso que Holanda viene en el Mundial. Ojalá, y vos sabés que, hablando un poco del rugby, de la vida en sí, hoy se cumplen 18 años del partido contra los Lions en Nueva Zelanda, donde los Pumas empatan 25 iguales, y quién hace el try de los Pumas ese día, el señor con el cual estoy hablando hoy. Así que, mira, increíble, no, no, me estoy dando un privilegio, me imagino que seguramente sentirás el mismo orgullo, no te digo de hablar conmigo, pero de recordar eso ahora que te lo transmito como un momento de satisfacción, ¿no? Quizás jugar con la camiseta de tu país, meter un try a un equipo que uno lo veía por la tele y ya metía miedo de solo verlo, ¿viste? ¿Y ahora qué? ¿Pasó tanto tiempo? Exactamente, me acuerdo clarito ese día, lo acuerdo, acá lo tengo ese día, fue tremendo. Así que te das cuenta, un día como hoy hace 18 años. Y no, me acuerdo, todo me acuerdo de cómo tomé el avión para ir al partido, todo, muy muy linda experiencia, la verdad, que es un momento. Justamente te quería preguntar por ese partido en particular, ya que te lo recordás tanto, si te acordás cómo fue eso de que se dio, ¿no? Que pudiste convocado, obviamente que ya hace un par de años jugabas en el seleccionado, pero bueno, cómo fue la preparación, cómo fue que lo encararon, porque claro, uno dice, sí, nos tenemos que ir hasta Nueva Zelanda, hoy en día, viste que hay todo un proceso previo, antes de los partidos, dicen, bueno, lo preparamos, que se confeccionan las listas, que los entrenamientos, antes quizás no era tanto protocolo como, ahora que es todo mucho más detallado. No, te cuento cómo fue. Los British Lions se iban de gira a Nueva Zelanda. Entonces querían hacer un partido de despedida contra un seleccionado que, digamos, que sí, que era duro, pero ellos lo iban a ganar. En esa época los Pumas éramos eso, digamos. Entonces nos invitan a Gales, fue en Gales, en el estadio cerrado. Ahí fue el partido. Y esta época es la final de las ligas europeas, y nosotros casi todos jugábamos en Francia. Entonces muchos de nuestros jugadores estaban afectados a su equipo. Entonces se arma un equipo, los Fed arman un equipo, porque nos invitan, fue una invitación que nos hicieron, como que era, no sé, éramos, íbamos al circo más o menos. Y claro, entonces los Fed lleva jugadores, los que tenía, los que podía, no era el mejor equipo, nuestro. Y entre esos se estaba retirando Fede Méndez. Le dice, Fede venía a jugar el último partido. Y así fue Maru Lellardo, fueron un montón de jugadores, muchos jóvenes. También Leí Zamón fue uno de los chicos que debuta ahí, creo. López Fleming, que era medio escranjero, jugaba de Wynn. Digamos, era un equipo armado, no era el mejor equipo nuestro. Y no nos preparamos nada. Fuimos un juego, jugamos un domingo, algo así. Fuimos un miércoles, jugamos el sábado. Fue todo muy de repente y nos salió bárbaro. La verdad que estuvo buenísimo. ¿Y podemos decir que ese try es uno de los más importantes que hiciste o hubo alguno que te gustó más? No, la verdad que no le doy mucha importancia a los try. Me acuerdo de los momentos vividos, pero el try es algo muy personal y es un deporte de equipo. Entonces, como que nos enseñan de chico que esa parte no hay que darle mucha importancia. Seguro. Y viste que en el fútbol se ve que los jugadores cuando terminan un partido o a veces en este tiempo cambian la camiseta. ¿Te pasó de alguna vez pedirle la camiseta a algún jugador que admirabas? Como diciendo, yo siempre quise tener la camiseta de este porque lo veía por la televisión y ahora que lo tengo enfrente, ¿me animé y se la pedí o tampoco eras de perfil bajo? Yo mi juego, el otro queda el suyo. No, no, nunca me pasó, no tenía, sí había muy buenos jugadores, pero no me nació nunca. No sé, le cambiaba el que se daba. Y si se daba, no es que yo iba a buscar alguien que me la cambie. Si se daba, le cambiaba y si no, a mí me gustaba jugar al rugby, no me gustaba, no sé. No tengo nada, imagínate, no tengo nada del rugby hoy en día. A mí me gustaba jugar nada más. No tengo casi nada, no tengo recuerdos, no tengo fotos, si no hay internet, no tengo. Yo viví mucho en la parte de jugador y sí era lindo jugar contra, no sé, jugar contra el OMU. Y pedí marcarlo al OMU, ya lo conocía, ya me jugaron en el 7 varias veces. Y así hay muchos chicos, con los que me hice amigos con el tiempo. Muchos ex-hormos que después jugaron conmigo en Francia. Hoy en día somos amigos, nos escribimos, charlamos. Pero no había alguien que me diga, que está bien eso que sea así, ¿no? Que no haya alguien, ah, superhombre. Somos todos iguales, no pasa nada. Claro, pero me encanta porque me los nombrás a los OLAX como si fuesen que a un chico que le gusta jugar al fútbol va a jugar contra un River o un Boca, ¿viste? Pero la verdad que es impresionante. Uno que te cuento, en mi caso particular tuve la dicha de jugar al rugby y verte jugando. Yo también jugué muchos años de Wynn. Pero la verdad que daba gusto verte jugar. Y incluso vos me decís, salvo por internet, hoy en día si vos entrás a lo que es redes sociales, ya sea desde un video en YouTube hasta una página web, encontrás, por ejemplo, momentos de cuando vinieron los OLAX en el 2001 a jugar a la cancha de River. Ese día que a los Pumas se les escapa por nada el partido. Y uno lo veía que dice, no, no, lo que era ese seleccionado de los OLAX, ahí sí que daba miedo en serio. Un Maga, Lomu mismo también, Robertson. Bueno, me pongo a pensar nombres y la verdad que no termina más. Pero era impresionante que ese compañerismo, incluso hoy mismo, pasan los años, pasan los jugadores, pero la camadería en el rugby, como lo recalcaste al principio de la entrevista con la radioactiva, sigue estando y está buenísimo. Así es, así que antes la diferencia física era enorme, tanto en tamaño como en resistencia. Nos terminaban matando, le hacíamos, no sé, era mucha, mucha diferencia. Hoy en día todo eso se acortó a nada, está igual, igual en todo sentido. Eso es lo bueno de la progresión que tuvo el radio argentino. Seguro. Y me hablaste hace un rato de lo que es el desarraigo, ¿no? Me imagino que fue complicado, ¿no? El hecho de ir a Europa y dejar lo que es Tucumán, lo que es tu lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que se dio tu llegada a Europa? Quizás vos la esperabas como un objetivo que te habías planteado, si se daba bien y si no se daba tan bien. O decías, el día de mañana yo quiero estar jugando ahí. No, vos sabés que yo sabía que me iba a Europa. Yo a los 19 años me llaman de la Academia de Toulouse. Yo ya pintaba bien acá, entonces me llaman como para que me vaya ya a la Academia y me haga de la Academia. Y como que ya venía el profesionalismo, digamos, encaminado. Y después fue creciendo el radio europeo, sobre todo el francés, que es lo que más nos tiraba en esa época a nosotros. Y yo sabía que me iba a ir en algún momento. Es más, me fui en el 2000, me volví y después me fui a dormir. Me volví ahí después más adelante. Pero yo sabía que era cuestión de tiempo que me vaya. Le salió algo duro porque yo era un chiquito muy... ¿Cómo te digo? A mí me... Atrás de los 12 años venía una señora y me secaba cuando salía de bañarme. Entonces era muy, muy, muy criadito, muy cómodo. Tenía todo servido. Y de repente te vas a vivir solo. Bueno, hoy en día sigo más o menos igual, ¿no? Hoy en día sigo comiendo el restaurante, mañana, tarde y noche. Y no me cocino. Tengo que irme planche, que irme lave, que irme limpie. Y esa parte la viví un poco en Francia. Tenía una señora francesa que se llamaba Dominga. Y escuchá, valía 35 euros la hora. Y yo le pedía lo que valía. Y bueno, pues yo le pedía que vaya a mi casa porque yo no iba a limpiar mi casa. Y no iba a planchear mi papá tampoco. Entonces le pedía a Dominga que vaya. Y bueno, pero... Y la comida, comía en el restaurante. Comía siempre en el restaurante, mañana y noche. Me hacía el desayuno y merienda nada más en mi casa. Pero bueno, qué sé yo. Yo pienso que por ahí uno no tiene tiempo. Tampoco me gusta cocinar. Entonces, bueno, es como que vengo así desde chico y sigo estando más o menos igual. Increíble. Y justamente hablabas de lo que significó tu paso por Europa. El hecho de, bueno, jugar en Francia, jugar en Inglaterra, jugar en Escocia. Quería preguntarte por qué son, si querés, el inglés británico y el escocés deben ser un poco distintos. No sé. Si son muy parecidos, sinceramente. No, no. Y el francés ni mucho menos, ¿no? ¿Viste la serie de Peaky Blinders? ¿Cómo te parezcas abajo de eso? ¿Viste Peaky Blinders? Sí, sí, la serie, sí, sí. Bueno, ellos hablan inglés y escocés porque son gitanos escoceses. No se entiende nada. Y eso que le ponen mucha garra ahí en la serie, ¿no? Pero no sé cómo hablan de mal. No hablan mal, hablan con un acento muy tosco, muy fuerte, el escocés. Y la verdad que no se entiende nada. En vez al inglés, el inglés del norte, de, no sé, de Birmingham, Liverpool, esa parte, Newcastle, ya hablan con otro acento que lo del sur. Ya hablan más parecido a los escocés, que tienen mucho más acento. En vez, cuando vos escuchés hablar de Londres, escuchés hablar del sur, de esa parte, y vos escuchés ahí y entendés un montón porque hablan muy prolijo. Para mí el mejor inglés es, ¿no? Es, incluso, lo comparo por ahí, otro acento, pero por ahí el inglés de Boston, del norte de Estados Unidos, es un inglés que se entiende muy, muy bien. Pero el escocés, creo que es, de todos los ingles que conozco, creo que es el más difícil. Incluso el más difícil que el australiano, que el nozalandés. Bueno, no sé, es difícil, ¿qué es? Y no te digo el francés, ¿no? Uy, el francés me costó aprenderlo, ¿sabes? Me costó bastante aprenderlo. Porque yo hablaba inglés, entonces cuando me decían algo, yo me lo ponía en inglés. Entonces casi casi todo el mundo habló inglés. Entonces mi manager, mi primer club habló inglés, el entrador habló inglés, el capitán habló inglés. Mucho, había muchos argentinos en mi club, muchos sudafricanos, ingleses, neozelandeses, australianos. Entonces, digamos, ¿para qué iba a aprender francés? Sí, iba a la universidad, ¿no? Me obligaban a que vaya a la universidad. Hasta que un día digo, no voy más, no voy más, ya está. No, no estoy forzando, no me gusta. Y de ahí un amigo mío, se llamaba Marc Denet, se pone de novio con una francesa. Este chico era de Chelsea, de Londres. Era el ex jugador de Bath, no, de Wasp. Y él se pone de novio con una francesa y yo veo que él avanza. Y le digo, ¿qué estás haciendo, Marc? ¿Por qué estás avanzando? Y me dice, porque estoy con una chica francesa. Y mi novia me dice, tiene una amiga que es profesora de inglés. ¿Crees que le diga que se puede dar clase? Sí, le digo. Sí. No importa cuánto va, le digo, que venga a mi casa en mano a mano, ¿entendés? Pues yo a la universidad iba con un montón de gente. Entonces, iba dos veces a la semana a mi casa. No sabés el cambio, miren, un mes, un mes y medio, el cambio que tuve. Fue clave esa parte de... Sí, y la agarré como a los cinco meses, le siento. Porque no, no, es como que hace una negación. Y me imagino que alguna tucumanada había en el medio, ¿no? Alguna palabra típica por estos lados. El acento mío es, hablo inglés y francés con tucumano. Me imagino ahí, un chango, un vení para acá, muchacho. No, a mí me sale. ¿Qué va a ser? Y sí, esas cosas no se olvidan. El origen, el origen. Seguro. Y justamente, escuchando una entrevista que hiciste con un colega, la verdad que estaba buenísimo por el dicho también, es como acá en la radioactiva, que de repente te hablamos de rugby, de repente hablamos de la vida, hablamos de la tonada. Entonces, al ser interés general, uno puede adivinar un montón de cosas y saber otras tantas, ¿no? Por eso es que vamos de un lado para otro. Quería preguntarte, ¿qué significó para vos jugar con el chino, con tu hijo, en tu club? ¿Qué significó? ¿Un orgullo? Un poco decirle, mirá, las piernas no me dan, pero bueno, jugá a vos y yo miro. Y no, la verdad que jugué un partido amistoso en una intermedia. No jugué, y él era muy chiquito, tenía 18 años, 17 años. No, no, ahora él se fue a Francia y el primer año que salió del secundario, digamos, fue a estudiar a Francia. Volvió, después se fue a Estados Unidos, volvió, la pandemia no jugó, y como que volvió este año, lo voy a decir. Ya con 21 años, ya un chico más grande. Y había debutado el sábado pasado en la primera. Y este miércoles se quebró el peroné, ¿podés creer? No, increíble. Se quebró pera la semana que viene, sí. Así es, pobre chino. Sí, pobre chino. Yo no, 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 digamos, si puedo jugar, si tengo ganas de jugar juegos, entreno, todo, pero no, no me quiero golpear, ¿no? Por eso digo, si falta alguno, me sumo, pero si no, no, estoy bien físicamente, las rodillas nada más tengo un poco jodidas, pero puedo jugar. Claro. Pero bueno, no. Seguro, esta también está buena. Es una etapa, ya pasó mi etapa de jugador. Y justamente recién hablabas de las lesiones, ¿no? Una lesión, lamentablemente, te dejó afuera de un mundial que fue histórico para los Pumas. ¿Crees que hasta el día de hoy lamentás esa lesión? O decís, bueno, me lesioné, por algo fue, ¿no? No es que uno busca lesionarse. No, no, la siento. O sea, la lesión la siento porque yo estaba ahí, estuve en Europa, una semana antes me volví del mundial. Nos habíamos preparado un montón, habíamos sufrido un montón, un sacrificio enorme. Sabíamos que no iba a ir bien, nos preparamos bien, fuimos conscientes, teníamos un buen grupo. Y bueno, no sé Dios, me lesioné y la verdad que yo venía de otras lesiones antes. Y cuando ya me lesioné, como que, a ver, esperá, ya el cuerpo no da más. Para mí fue un alivio, ¿entendés? Yo cuando me dije, bueno, me vuelvo a Argentina. Por encima, hasta esa escalera teníamos de entrenador y de seres humanos. Que Lofreda me juntó con Mario Larraín, que era el médico. Y nos juntamos los tres y me dijeron, ¿qué querés hacer, José? ¿Te querés quedar? Capaz que no llegue a ningún partido. Sería uno menos para el grupo. Si vos te vas, hay chicos que están bien y pueden sumar el grupo. Y yo tomé la decisión, dije, sí, yo pienso en el grupo. Yo me vuelvo porque no estoy bien. Y bueno, pero la verdad que sufría, sufría. Venía de una lesión larga y quise llegar al Mundial, me apuré mucho. Y sí la siento, la siento porque pienso que fue medio injusto por todo lo que yo había hecho en toda mi carrera. Y hubiese sido una linda manera de terminar mi carrera en los Pumas con los Mundiales. Pero bueno, después volví a jugar los Pumas, después de un año más, pero bueno, ya no era lo mismo. Seguro, es verdad. ¿Y Cábalas a la hora de jugar tenías alguna o...? No, no, ninguna. Solamente cuando hacía un try me tocaba el pecho así. ¿Cómo diciendo, lo hice yo? ¿Eh? ¿Cómo diciendo, lo hice yo? Mirá. No, no, se lo dedicaba a mi mamá. Era como que se le dedicaba el esfuerzo de corazón a mi mamá. Porque siempre me acompañaba de chico a todos los partidos en todas las canchas. Y la verdad que siempre digo, doy ese ejemplo a los padres, doy ese ejemplo de tener el espaldo de un papá en la cancha. Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Pero mi papá y mi mamá siempre iban. O sea, yo, no íbamos de gira a ponerle a Córdoba. Que nosotros nos alojábamos, chicos de Córdoba, íbamos el otro día a la cancha, qué sé yo. Empezaba a jugar y yo miraba alguna parte. Y siempre estaba mi papá y mi mamá. Siempre. Y íbamos a Buenos Aires, en la cancha. Llevaba a la cancha, ¿no? Llevaba a la cancha, miraba a mi mamá y mi papá. Siempre. Después quedó sola mi mamá. Y también, yo iba a jugar cualquier partido, donde sea. Y miraba y estaba mi mamá ahí en la tribuna. Así que yo eso siempre le digo cuando me preguntan qué importante la presencia de los padres acompañándolo. Y dijo, para mí, ¿no? Para mí. Fue tremendo. Y me marcó mucho en la vida eso. Hoy yo trato de acompañarlo a mi hijo a donde sea, todo el tiempo. Seguro. La verdad que uno lo ve, esas cosas también. El costado humano, no solamente el lado deportivo, sino el costado humano de la persona está muy bueno. Y la verdad, soy consciente que cuando subís algo o los mensajes que le transmitís a tus hijos, no solamente al chino, también tenés tus hijas mujeres y estás al lado de ellos, pendiente. Y eso, la verdad que también habla de la persona, ¿no? Entonces, eso la verdad que uno lo tiene que valorar. Y como decís vos, los padres por más veces que, viste, uno le dice, sí, anda, jugá, divertite. También están los padres que le dicen, anda, gana, gana, gana. Y no, siempre se gana, lamentablemente. No, 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 si nada que ve eso, eso no. Eso no existe, eso no. ¿Cómo le va a decir tu hijo anda a ganar? No, no, no tiene sentido. Anda a disfrutar y divertite. No, no hay más que eso. Tal cual. Y para ir cerrando un poco lo que es esta entrevista con la radioactiva, nuevamente te agradezco por este rato, porque también tenés tu vida personal, como te dije recién. así que les cuento a todos que va a quedar guardada esta entrevista, la van a poder ver también en el canal de Youtube para que ustedes estén al día con eso tienen que suscribirse y activar las notificaciones allí, quería preguntarte ¿cómo es un día en tu vida? ya que también te encuentro en el medio del campo, es más, hoy cuando hablamos para hacer esta entrevista me dijiste, mirá que quizás la señal anda media difusa porque estoy en el medio del campo y por lo que veo es verdad, estás ahí en el medio de la nada misma estoy en medio del campo esto es campo puro esto es el campo increíble depende de la época yo tengo época de cosecha, época de tranquilidad, trabajo un poco en Estados Unidos, viajo mucho y también voy, vuelvo depende de la época, no tengo un día así, no cumplo horario, soy mi jefe, bueno no tengo un día normal, digamos, hoy en día sí, hoy en día estoy a pleno en el campo y estoy de las 7 de la mañana acá y me voy a dormir a las 9 y media noche 10 y mañana de nuevo igual y pasado también y no tenemos feriado y no tenemos sábado y no tenemos domingo porque es la época que donde se anda así ando así fuerte ando hasta agosto más o menos después descalzo un poco después vuelvo de nuevo hasta diciembre y bueno y así así es lo mismo no tengo nada fijo lógico así que bueno José te vuelvo a agradecer por esta entrevista la verdad que espero que hayas pasado un lindo rato que te podamos conocer también no al José deportista solamente sino al José persona a uno que también siempre le apasionó el tema del deporte también conocer un poco el costado humano de con quien está hablando también está buenísimo y para cerrar esta entrevista te pido por favor que la cierres vos diciéndome qué tal la pasaste durante todo este rato que estuvimos charlando que conocimos un poco de tu vida que me contabas que la comodidad era parte tuya también que el tema del desarraigo después tu paso por la selección mayor en el caso de los Pumas tu paso por Europa en fin y que por favor le mandes un saludo a la radioactiva y ojalá el día de mañana sea en Tucumán en Estados Unidos en Europa o en donde nos encuentre la vida pueda conocerte y charlar con vos personalmente dale muchas gracias un saludo grande a la radioactiva muchas gracias por la invitación por tenerme en cuenta por compartir un momento ameno hablar de todo la verdad que divertido y traer a mi memoria algunos recuerdos la verdad que hace bien hace bien cada tanto sobre todo que vivimos en un país tan tan cambiante y por ahí con tanto altibajo es bueno poner los pies en la tierra y darse cuenta las cosas buenas que uno vivió y que le queda por vivir todavía dale te agradezco mucho tus palabras y bueno ojalá que podamos volver a hablar así seguimos conociéndote un poco más dale cuando quieras no hay problema dale te mando un gran abrazo y bueno todo lo mejor para vos en lo que encargue sea de forma deportiva personal o lo que sea dale muchas gracias igualmente a ustedes chau 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 chau